Ya que tiene algo que es proponente del Grupo Musión y acá preparándote ahí el grupo que me ha llevado vamos a tener para ir Grupo Musión Musica de esta noche que tiene su casa, San Juan de Valle del Patio Mientras tanto, mientras tanto, seguimos con más y más música Esperando que no sea desagradable que no sea pasada por tenernos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver acá con besita a los dos mía, al ritmo de cumbia cuando el baile tomó sesión i I I I I ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!